Venta de comederos de 5 y 15 kilos con rejía, contamos con el modelo de 15 que se utiliza para gallina de granjas y también pollos de engorde, nuevamente se utiliza cuando ya están grandes. La función de rejía es que puede ingresar solamente la cabeza para evitar desperdicio de alimento, también hay el tamaño de 5 kilos que se utiliza en caso, en todo caso también se va a utilizar en granjas, tiene la misma función, se puede retirar la rejía si se desea para que se pueda utilizar un poco enterrado lo primero de vida para el bebé y cuando ya están grandes se pone la rejía para evitar desperdicio. Entonces hay los dos modelos de 5 y de 15, venta tanto por menor que por mayor, enviamos en todo el Perú, página web somosquiperu.com, Google Business Crank Camero, estamos en Los Olivos, en La Manzana 119, el lote C, el asentamiento humano de Enrique Mía, contactos 961619268944250224. Gracias. Gracias. Gracias.